Puentecito escondido Prendido sobre la herida de una quebrada Retoñan pensamientos Tus maderos se aferra el corazón A tus balaustres Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente, poeta, que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida, su quebrada Y las viejas consejas Van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Fuente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente, poeta, que me espera Con su quieta madera Con su quieta madera cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida, su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!